Lente Regional, una mirada a nuestro Caquetá. Doctora Ana Paula Agudelo. Durante los próximos minutos vamos a conocer un poco de lo que ha sido su trabajo en el Congreso de la República y también las propuestas que tiene para conseguir el voto de los colombianos y de los caqueteños. Bienvenidos. Comenzamos Lente Regional, una mirada a nuestro Caquetá y nuestra invitada es la actual congresista Ana Paula Agudelo del Partido Político Mira. Doctora, gracias por acompañarnos en Lente Regional. Muchísimas gracias, un saludo muy especial para todos los que hoy ven este programa y pues aquí muy felices visitándolos en el Caquetá. Primero cuéntenos quién es Ana Paula Agudelo. Bueno, Ana Paula Agudelo es una mujer que tiene una familia humilde, una mujer muy trabajadora, muy responsable, honesta, que ha demostrado que se puede hacer un trabajo, que se puede hacer una política diferente, que es basada en las comunidades y para las comunidades. Y además pues tengo toda la experiencia, el conocimiento, eso nos enriquece y nos da la posibilidad realmente de llegar a ser senadora del Caquetá. Hablemos un poco de su hoja de vida, su profesión, qué ha hecho y qué hizo para lograr llegar al Congreso de la República. Bueno, les cuento un poquito de mi vida. Yo salí del país hace varios años ya, salí por motivos de querer estudiar, capacitarme. Bueno, aquí él estudió en Colombia en esos momentos y ahora más, era muy costoso. Entonces tomé la decisión de salir del país y estando allí, todas las dificultades a las que se enfrenta un migrante, tocar puertas para trabajar en oficios que no son de la profesión, tocar puertas para estudiar. Pero sobre todo estando allí me permitió conocer esa realidad del migrante, especialmente el colombiano y sus familias y poder trabajar por ellos. Yo hice parte del voluntariado en diferentes ocasiones, en diferentes trabajos que hicimos, también trabajé allí con un despacho de ahogados, conociendo la realidad del colombiano en el exterior. Y todo este bagaje y experiencia me llevó a ser candidata y hoy actual representante de quienes viven fuera del país. Es un trabajo, la verdad, que ha sido maravilloso, me ha dado una experiencia enorme, me ha dado la posibilidad de conocer al interior del Congreso cuáles son las vías, cómo se trabaja, cuáles son las leyes que debemos sacar para Colombia. Y todo ese proyecto, todo ese proceso al interior también nos llevó a tomar la decisión de que hay que estar en el Senado de la República, porque si allí no hay un doliente por ciertos colectivos o por una región, pues sencillamente los proyectos no prosperan, no salen adelante. Entonces por eso hoy la decisión de ir al Senado, soy la única mujer cabeza de lista a nivel nacional y bueno, eso creo que da un mensaje muy claro para todos los colombianos y es que las mujeres también debemos tener posibilidades, oportunidades de trabajar, de aspirar a cargos públicos, de representar al pueblo colombiano. ¿Y cómo le fue en la Cámara? ¿Qué logró hacer durante esos cuatro años? Bueno, hemos tenido un trabajo bastante intenso frente al colectivo de colombianos en el exterior, es importante contarles, por ejemplo, a los que tengan familiares fuera, que el Caquetá me encontré una buena colonia en Canadá, que anteriormente nosotros los que vivíamos fuera del país no podíamos ahorrar a través del Fondo Nacional del Ahorro, estábamos totalmente excluidos. Hoy cualquier colombiano que viva afuera puede abrir su cuenta desde el exterior, puede ahorrar y puede pedir un crédito para comprar casa en Colombia. Entonces, si hay algún acaqueteño que tiene su familiar en otro país, le puede contar de esto con lo que va a comprar la casa acá para que también puedan vivir sus familiares. Y a nivel del exterior, pues el tema de pensiones que hemos trabajado, las víctimas, que para nosotros ha sido una bandera muy importante y un trabajo que hemos seguido de cerca, que son todas las víctimas del conflicto armado, y en esta ocasión lo focalizamos mucho a las víctimas que están fuera del país porque están totalmente excluidas de la política pública, ya hoy hacen parte y han iniciado sus procesos de reparación. Pero además de esto, contarles a nivel nacional que hemos sacado leyes muy importantes, por ejemplo sacamos la ley que penaliza los ataques con ácido y además crea una ruta de atención para quienes han sido víctimas de este flagelo, para que se les pueda reconstruir sus rostros, para que en la parte psicológica, tanto de las personas como de sus familias tengan un acompañamiento. Y una ley que aprobamos hace muy poco, que es muy importante para el país, es la nueva ley de reclutamiento. Soy ponente de esta ley, logramos grandes beneficios, logramos una amnistía para quienes son remisos mayores de 24 años. Entonces esto lo que va a permitir es que quienes estén en esa condición, cuál es remiso, el que citaron y nunca fue, que le dio temor, hoy tiene 26 años, 30 años, pues para todos los que son mayores de 24 años, que son remisos, se les va a perdonar todas sus deudas, porque esto genera unas deudas anuales y tan solo va a tener que pagar 111 mil pesos por la libreta militar, acercándose al distrito militar y allí bueno, tendrá que hacer todo su trámite, pero todas las deudas, los millones que hoy está debiendo, se le van a perdonar. Bueno, ¿y cómo ha sido ese salto a querer llegar al Senado de la República? Y me contaba algo importante, y es que en MIRA están promoviendo dos cosas, uno, que la mujer sea cabeza de lista y dos, que haya un relevo generacional. ¿Cómo se ha dado el proceso? Bueno, para nosotros dentro de MIRA es muy importante darle oportunidad a todas las personas, nosotros decimos que MIRA es un partido donde tiene caída a todo el mundo, sea hombre o mujer, sin importar su raza, su etnia, su origen, simplemente que el hecho de ser ciudadano adquiere unos derechos y en MIRA son valorados. Dentro del partido puede ser la única mujer cabeza de lista, desde luego manda un mensaje muy claro al país y a las mujeres, yo digo que mujer vota mujer, pero además de esto es decirle a la sociedad que las mujeres hoy en día tenemos nuevos espacios y oportunidades, y que hay que ponerlas en el lugar donde realmente ellas puedan llegar a ser elegidas. Hoy en día la ley dice, bueno, 30% en la lista mínimo deben ser mujeres, pero si las mujeres las colocamos, y me disculpan la expresión, como un relleno, allá abajo de la lista, pues difícilmente llegan a ser visibles y a ocupar esos espacios de representación. Hay que hacerles un acompañamiento, enseñarles, pero además ponerlas en posiciones donde sí puedan ser electas, en este caso pues nosotros dentro del partido hemos implementado un sistema cremallera. La lista es mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, es decir, que todos bajo la equidad tenemos las mismas oportunidades de llegar, hombres y mujeres sin quedarnos al final de la lista, y encabezarla pues el mensaje que la mujer hoy tiene nuevas oportunidades. El relevo generacional pues desde luego es que todo, como todo partido político, como toda empresa o institución, pues siempre tendrá un presidente, una cabeza, unos liderazgos más visibles que otros, pero dentro del partido sí se ha promovido ese relevo generacional, porque el país cambia, Colombia cambia, los tiempos cambian, nacen nuevas personas, hay jóvenes con otras ideas, cambian los modos de comunicarse, tal vez de trabajar, va todo cambiando. Y en ese entendido pues la política también se debe adaptar a las necesidades del cambio, a las necesidades de nuestros jóvenes. Por eso desde el partido se ha premiado y se ha trabajado para que hayan relevos generacionales, para que estén también los jóvenes encabezando lista, yo además de ser la única mujer soy la más joven de las cabezas de lista, pero también genera nuevas imágenes, imágenes frescas en medio de la política, somos personas que pueden oxigenar lo que hoy existe, que no venimos contaminadas de nada, sino que por el contrario venimos con las ganas de trabajar y lo hacemos con el pueblo. ¿A qué le apuesta el partido político? Mira, tienen actualmente tres congresistas en la Cámara, en el caso del Senado, ¿cuál es la consigna en estas elecciones? Bueno, vamos a trabajar muy duro por tener unos cinco senadores, necesitamos el Senado porque hay que defender el país y en esta ocasión nosotros como mira, lo que hemos determinado es que aunque el Senado es nacional, desde luego vamos a tenerlo con un enfoque regional, para que realmente puedan ser beneficiados los territorios, para que no se quede todo como tan arriba, sino que pueda ser aterrizado, tanto en los departamentos como en los municipios. Y sobre esto, ¿cómo va la campaña? ¿Ha llegado el Caquetá? ¿A qué municipios ha ido? ¿Y por qué darle prioridad a este departamento? Bueno, a mí me parece que el Caquetá es un departamento muy hermoso, muy hermoso y que se merece grandes oportunidades y nuevas oportunidades, es una región de desarrollo, hemos podido visitar diferentes municipios, yo creo que ya tengo visitado casi todo el Caquetá, y es una región muy linda, muy próspera, tiene unas tierras que estoy segura que pueden producir de todo, que sirven no solo para la ganadería, el tema de pesca, el agua, Caquetá tiene el 37% del agua que aporta, es del agua potable de Colombia, entonces desde luego hay que cuidar esos recursos naturales, hemos visitado ya toda la zona norte, la zona sur, estuvimos en Cartagena del Chairá, en San Vicente, en Puerto Rico, en Paujil, en Doncello también estuvimos, hemos visitado también toda la otra parte que hemos ido hasta Curillo, hemos estado en Belén, en Albania, en San José de la Fragua, en Morelia, bueno, hemos visitado diferentes municipios y también veredas de estos municipios, que nos ha permitido esto, enriquecer la campaña, y en el sentido de que nosotros tenemos unas propuestas y unas líneas de trabajo, que desde luego desde MIR han sido prioridad, en mi caso quiero trabajar desde el Senado especialmente por la mujer, la defensa de los niños y jóvenes, y por el campesino, yo soy una completa convencida de que hay que volver al campo, de que hay que fortalecer las zonas rurales, que hay que apoyar, que necesitamos servicios domiciliarios básicos en estas zonas, que hay que mejorar las vías terciarias, eso es un gran problema, no de un departamento ni de una región, es un problema del país, sin vías terciarias no podemos comercializar los productos y todo lo que se produce a nivel de Colombia, entonces desde luego ahí tiene que haber una mirada muy especial, tiene que haber un fortalecimiento también en materia de infraestructura, estas propuestas no solo han sido bien acogidas en los municipios, sino que se han podido enriquecer, porque hemos escuchado a la gente, nos han contado sus necesidades, de sus prioridades, de qué quieren hacer, de qué han pensado ellos, cómo hacerlo, en qué han podido avanzar, qué les ha faltado, y ese trabajo con la comunidad, lo que nos permite que las leyes que nazcan, realmente sean de beneficio. Vamos a comerciales, y ya volvemos con esa entrevista, el diálogo que tenemos con la doctora Ana Paola Agudelo, la cabeza de lista al Senado de la República, del Partido Político Mira. Ya volvemos. Calma tu sed con la deliciosa y refrescante aloe vera chiflón, la nuestra. Disfrútala en sus deliciosos sabores, a uva, liche, piña, y ahora en su presentación, uva sin azúcar, aloe vera chiflón, de la que muchos están hablando, a un precio más económico. Disfruta de la bebida que todos quieren probar, aloe vera chiflón, la nuestra. Belén de los Andaquíes celebra sus 101 años de legado y tradición, y te invita a festejarlo y a disfrutarlo, a lo grande. Alboradas, cabalgatas, actividades deportivas y culturales, y un desfile de artistas en tarima. Miami Pitch, Ipe Calderón, de tanto intentarlo se acaban las ganas, no sé. La Sonora Dinamita, los Bacar del Sur, Adiós amor, me voy de ti, y esta vez para siempre. DJ Jefferson y su showman, junto a Lainer Moreno, Belén de los Andaquíes, 101 años de legado y tradición, invita a Leonardo Ducuara, alcalde de Belén. Somos Gas Caquetá, S.A.E.S.P., empresa caqueteña que genera empleo en la región. Llegamos hasta sus hogares con atención personalizada, para encender la llama del desarrollo regional. Servicio de ventas y preventas, dirigidas a las familias caqueteñas, con la misión de satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes. Gas Caquetá, S.A.E.S.P., la mejor energía al servicio de la comunidad. Consultorio Veterinario Guao Miao, belleza canina, cirugía, laboratorio clínico, accesorios, pet shop, medicina de la mejor calidad para sus mascotas. Consultorio Veterinario Guao Miao, ahora en la carrera cuarta, número 1453, Barrio Porvenir. Real Campestre School, un nuevo concepto de educación básica primaria, con cobertura en grado sexto y séptimo, en Florencia. Ofrecemos un aprendizaje innovador, con procesos que son relevantes a través de la ética, el conocimiento integral, en el desarrollo de las TIC, la educación ambiental, para asegurar que nuestros estudiantes desarrollen sus capacidades, y adquiera el inglés como lengua extranjera, asegurando las competencias esenciales para el éxito. Real Campestre School, creando el camino de la nueva generación. Romel Diesel, reparación y calibración de bombas e inyectores de todas las marcas. Contamos con moderno banco de prueba y personal calificado, en nuestra nueva sede, calle 12, número 924, Barrio Restrepo. Romel Diesel. Producción de eventos, si creemos en nuestra tierra, Guaro de Oro, se toman los más importantes eventos del Caquetá. Estamos ubicados en la zona rosa de Florencia. Contáctenos. 310-259-8147. Producción de eventos, Guaro de Oro. Apoya, convirtiéndose así en su mejor alternativa. Apoyemos lo nuestro. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Gracias por continuar con nosotros en Lente Regional, una mirada a nuestro Caquetá. Estamos dialogando con la doctora Ana Paola Agudelo. Ella es la candidata al Senado de la República, cabeza de lista, única mujer que tiene este privilegio entre todos los partidos políticos. Doctora Ana Paola, cuénteme, experiencias de ese recorrido por los municipios de Caquetá, ¿qué le dice la gente? Bueno, han sido muy fructíferas. Lo primero que se pide, yo creo que a nivel general en todo el Caquetá, es que cuidemos nuestros recursos naturales. Hay que cuidar el agua, hay que cuidar nuestras montañas, nuestros árboles, y hay que sacarle provecho a eso en el buen sentido. de la palabra. Caquetá es un departamento muy hermoso, que yo creo que lo podemos aprovechar al máximo en materia de turismo. Tiene unas zonas muy lindas, que los colombianos tal vez nos hemos cohibido de conocer, a razón también de la seguridad, del tema de orden público, pero que hoy tenemos otra oportunidad de adentrarnos en el departamento, y poderlo conocer. La gente en general pide eso, la defensa de los recursos, pero también nos han pedido, especialmente en las zonas rurales, y en los municipios, que haya una mejora en las vías. Dicen, mire, yo vengo de tal vereda, me demoré tanto tiempo en llegar, yo produzco, ayer en Curillo, nos decía un señor, el tema del maíz, decía, entonces sacamos el maíz, y nos pagan a 40 mil pesos, y cuando vemos que el que está intermediario, ya lo vende a 120 mil, con 40 mil pesos, nosotros ni lo producimos, ni lo sacamos, o a veces solo se cubren los costos, solamente lo que les costó, y eso pues no genera ninguna ganancia, para el campesino, para el que es pescador, para el agricultor, no genera ninguna ganancia, y allí tenemos que entrar a incentivar. Esa es como una de las generalidades, que yo creo que nos han pedido, y desde luego hay otro tema muy importante, y es el adulto mayor, en el caso de Puerto Rico, los adultos mayores nos decían, es que a nosotros acá nos dan un subsidio menor, que el que dan en otros municipios, claro, eso es por unos cupos, que se asignan desde lo nacional, pero yo creo que hay que revisarlo, porque desde luego que un abuelito, se le dio de 80 mil pesos cada dos meses, pues no le alcanza, en otro municipio nos decía, es que yo tengo casa, y me dijeron que como tengo casa, y ella decía una casa, y según la señora nos la describió, pudimos pasar muy cerca, y es entre comillas, porque son hechas en tablitas, entonces por tener casa, no le vamos a poder dar el apoyo, que se le da al adulto mayor, eso hay que revisarlo, porque eso no es tener una casa, eso es tener un espacio, donde digamos reposar, del frío, del viento, de la lluvia, y en ese sentido, si tenemos que velar mucho, por el adulto mayor, son personas que ya le aportaron, a nuestro país, y que si bien hoy los jóvenes, somos el presente, y los niños son el futuro, pues todo también lo hacemos, basados en lo que nos dejaron, nuestros abuelos, y por ellos hay que velar. También hemos visto que la campaña, en Caquetá la está desarrollando, con las dos candidatas, a la Cámara de Mira, cuénteme cómo ha sido el trabajo con ellas, cómo ha sido el llegar a una reunión con una, y a otra reunión con otra candidata, porque tienen diferentes espacios, y diferentes comunidades que las apoyan. Sí, son diferentes espacios, pero son dos mujeres muy valiosas, muy valiosas realmente, yo sé que la gente que tiene la oportunidad, de conocerla, se puede cantar por cualquiera de las dos, son de origen María Fernanda, por ejemplo es de origen campesino, es desplazada de la violencia, Mónica tiene encima pues toda la experiencia, también ha sido concejal, al igual que María Fernanda, son personas que han trabajado de la mano, con la comunidad, y la comunidad además la reconoce, no solo en sus municipios de origen, sino a nivel de todo el Caquetá, en las comunas, aquí en Florencia, entonces reconocen ese trabajo, que han hecho con ellas de la mano, y son dos mujeres muy valiosas, muy especiales, que estoy completamente segura, que serán unas excelentes representantes, a la Cámara por el Caquetá, porque conocen de primera mano, el territorio, y porque llevan toda su vida, dedicadas a trabajar con la gente. ¿Y cómo ha sido el trabajo, para articular las propuestas, de la mano Senado Cámara? Bueno, eso sí ha sido aún mucho más fácil, porque como las tres somos mujeres, tenemos claro, que uno de los temas, por los que vamos a trabajar, es la mujer, vamos a defender a la mujer, vamos a seguir propiciando, espacios para la mujer, pero también hemos coincidido, en que hay que dar unas herramientas, para el emprendimiento, de nuestras mujeres, hemos hecho todo un trabajo, en materia legislativa, en defensa, en protección, en castigo, también por maltrato, en defenderlas, pero a la mujer, también hay que enseñarle, a tener una autonomía económica, en salir adelante, en que le pueda aportar, a su esposo, también, y muchas de ellas, son cabeza de hogar, entonces pueden aportar, a sus hogares, estando también, con sus hijos, entonces ahí queremos, hacer un esfuerzo grande, en materia de emprendimiento, y todas las demás propuestas, como yo les decía, hace un momento, hay tres líneas, sobre las que desde el Senado, yo quiero trabajar, pero hay cosas, que son puntuales, y focalizadas, a cada territorio, que se enriquecen, y se elaboran, es junto con la comunidad, por eso las visitas, por eso escucharlos, por eso conocer la realidad, y también, pues nuestras candidatas, a la cámara, conocen esa realidad, lo que nos permite, proponer, en materia de víctimas, hay un gran reto, que también nos ha pedido, la gente, que nuestras candidatas, también han tocado el tema, y es la indemnización, la real indemnización, que la ley 1448, propone, y que hoy, no se está dando, como debería ser, esa es la realidad, que hoy tenemos, y nos preocupan, sobremanera, porque el gobierno, hizo un compromiso, con las víctimas, porque las víctimas, han sido el eje, de cada decisión, que se toma en el país, queremos es dignificarlas, y no revictimizarlas, que es lo que desafortunadamente, hoy está pasando. Cuéntenos, ¿cómo está el partido político, Mira, actualmente, y cómo han pasado, de tener tres congresistas, en la cámara, a querer tener cinco senadores, y seguramente, aumentar el número, en la cámara, de representantes? Bueno, yo creo que hemos hecho, un trabajo, bastante loable, durante estos años, a mí no me gusta, hablar de mí misma, porque yo hago parte, de esos tres, pero sí, hemos hecho, un buen trabajo, desde los legislativos, y desde Mira, se ha reconocido, a nivel nacional, en los territorios, cuando uno habla con la gente, que Mira es un partido, la gente lo dice, ¿no? Dicen, Mira es un partido transparente, es un partido diferente, es un partido, que trabaja mucho, desde lo social, con la comunidad, y eso genera, una representación grande, el hecho, de llegar al Senado, pues nos va a permitir, mejorar las condiciones, también, de vida de los colombianos, los mismos colombianos, lo piden, lo reconocen, dicen, queremos que ustedes, estén allá, y ha sido un trabajo, muy arduo, somos un partido joven, somos un partido pequeño, comparado, pues con partidos tradicionales, que llevan, más de 100 años, en política, pero eso también, nos genera, ante la gente, mostrarles, algo fresco, algo renovador, algo que no, tiene ningún tipo de, digamos, de corrupción, no, solo tiene resultados, transparencia, tiene leyes, tiene gestiones, y eso las personas, lo empiezan a reconocer, lo que a nosotros, realmente, nos va a dar la pauta, para llegar al Senado, y a la Cámara, también, y que la gente, nos apoye, son nuestros hechos, por eso el lema, es que la política, es haciendo, porque son los hechos, de lo que hemos trabajado, de lo que hemos realizado, durante estos años, que va por delante, y es nuestra carta, de presentación, ante los ciudadanos, entonces, ahí decirles, a todos los caqueteños, por supuesto, que nos acompañen, tanto en Cámara, como en Senado, votar en Senado, es muy fácil, porque yo soy la cabeza, de lista, entonces, solo hay que marcar, mira, y el número uno, en el tarjetón, siendo la cabeza, de lista, y decirles, que aquí si hay con quien. Bueno, y cómo van a afrontar, esa parte final, de la campaña, ya falta muy poco, para el 11 de marzo, y lograr ese objetivo, que tiene, en el caso suyo, de llegar al Senado de la República. Pues lo haremos, como desde el principio, trabajando con la gente, visitando las comunidades, contándoles de estas propuestas, sumando más personas, a la campaña, obviamente, enseñándoles a votar, porque la pedagogía, es algo muy importante, hay que enseñarle, al elector, cómo nos puede escoger, porque una vez, toman la decisión, y dicen, si queremos ir con ustedes, no queremos lo tradicional, no queremos lo de siempre, queremos una persona, que sí esté con nosotros, entonces, también hay que enseñarle, a marcar sobre el logo de Mira, y el número 1, en el caso de Senado, en la cámara, marcar la X, sobre el logo de Mira, y el número de la preferencia, entonces, vamos a intensificar, en esa parte, pero lo vamos a hacer, como lo hacemos, todos los días, de nuestro trabajo, que es, visitar la gente, trabajar con ellos, escucharlos, construir, y sumar muchas más fuerzas, para este proyecto. Sobre esto, ¿cómo hacen la campaña, ustedes? son grandes reuniones, son personalizadas, casa a casa, ¿cómo la están llevando a cabo? Pues, cada quien tiene su particularidad, nosotros tenemos una gran fortaleza, que son nuestros líderes y lideresas, personas que se suman a la campaña, y personas que dicen, yo me sumo a la campaña, y yo quiero ir a hablar con mi familia, o quiero ir a hablar con las personas donde trabajo, o quiero que venga y le hable a mis empleados, como hay otras ocasiones, en las que podemos llegar a un municipio, y están convocadas masas de personas, mucha gente, porque ya los líderes han hecho un trabajo previo, y los han convocado a todos a ese evento, hay otras donde nos vamos a la vereda, y específicamente puede estar toda la vereda, o tenemos que pasar por tres o cuatro fincas, entonces tiene, no podemos decir que tiene algo puntual, sino que nos acogemos, y nos acoplamos, a los requerimientos que tenga cada municipio, y cada población, para que las personas realmente se sientan representadas. Por así decirlo, ¿es más fácil hacer campaña siendo mujer? Pues yo creo que no, no es más fácil, la violencia política es dura contra la mujer, por eso las mujeres, también debemos allí, mostrar nuestro carácter, y nuestra firmeza, y eso sí les digo que, se los garantizo que lo van a tener conmigo, desde luego uno de mujer, tiene más sensibilidad, al ser madre, al ser esposa, uno tiene mayor compromiso con su familia, y como política la familia es Colombia, los colombianos, entonces el compromiso con los ciudadanos, la sensibilidad por lo que se vive, encontrarse un abuelo en esas necesidades, llegar a la casa de un niño, o a una familia que le dicen, no, es que los planes de alimentación escolar, lo más comúnmente conocido como el PAE, a los niños esta semana, no les dieron comida en el colegio, porque no habían llegado los recursos desde Bogotá, ese tipo de cosas desde luego, en nosotras las mujeres genera mayor sensibilidad, y genera mayor compromiso para darle solución, a las necesidades que tiene la gente, pero también debemos tener un carácter firme, porque cuando hay que hacer control político, hay que hacerlo, cuando hay que sacar las verdades a la luz, hay que sacarlas, cuando hay que llamar a alguien, llámese ministro, alcalde, gobernador, y sentarlo y decirle, estos son los recursos que se enviaron, o estos son los que necesitamos que se envíen, donde están, tiene que haber una rendición de cuentas, clara y transparente, y los mismos ciudadanos, también se tienen que volver veedores, de esas cosas, de todo lo que se invierte. Eso en campaña, y en el Congreso, la experiencia que le dejan los cuatro años, de ser mujer congresista, ¿cuál es? Desde luego, como esa combinación, en la campaña, digamos que uno como mujer, de pronto sí, pues tiene la aceptación del público, la cercanía, el cariño, es más fácil, de pronto un hombre lo ve un poquito más lejos, para poderse en acercar. En el Congreso, es donde hay que sacar todo el carácter, a ese carácter me refería, y ese carácter lo hemos demostrado en estos años, porque hay que tener la firmeza de decir sí, o de decir no, bajo qué, bajo los principios que cada uno tengamos, lo que se vive hoy en Colombia, es una crisis de valores, entonces, ¿cuál es la solución? Pues impregnar de valores, lo que se hace, poner en práctica los principios, que nos enseñaron en nuestras casas, y bajo esa primicia, es donde decimos, bueno, esto sí o esto no, y si es no, vamos a verificar por qué es, entonces, sí hay que tener ahí, una mano firme también, como mujer, porque somos muy pocas, las mujeres que estamos en el Congreso, somos una minoría, comparada con los hombres, pero también hemos demostrado, que tenemos la capacidad de trabajo. Bueno, finalmente, aproveche ese espacio, para que le pida a los seguidores, de Ente Regional, que le apoye en el próximo 11 de marzo. Claro que sí, decirles a todos los seguidores, que los invitamos, para que el 11 de marzo, Márquez Mira, y el número uno, al Senado de la República, para que Caquetá, tenga su senadora, porque aquí, si hay con quién. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, por contarnos, qué ha hecho en el Congreso, las propuestas que tiene, y seguramente, vamos a tener otra oportunidad, para que nos siga hablando, de lo que es su trabajo. Por supuesto que sí, los invitamos, súmense muchos, porque esta es una nueva oportunidad, que tenemos para el Caquetá, es la primera vez, que el Caquetá tendría a su senadora, y además una mujer, porque según me cuentan, en la historia, no hay una mujer por el Caquetá, entonces, tenemos la posibilidad, de renovar todo, para esta región. Muchas gracias, a la doctora Ana Paola Agudelo, ella es la cabeza de lista, del partido político, Mira, al Senado de la República, se encuentra en el departamento, ya por tercera ocasión, en estos últimos días, haciendo el recorrido, por cada uno de los municipios, contando las propuestas, y acompañando a las candidatas, a la Cámara de Representantes, por esta colectividad. A ustedes, gracias por seguirnos, cada semana aquí, en Lente Regional, una mirada a nuestro Caquetá, los esperamos en una próxima oportunidad.